¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, Zoe 1, la elegida, esta tremenda rapera, una bestia en el boom bap. La escuché, bueno, la reaccioné por primera vez antes de ir a Nación Urbana. La vi en Nación Urbana, quedé de cara mal, tremendo el show. Además, me gustó mucho también el hecho de que traiga también crew, bailarines, que Viakusha y la DJ también haga apoyos y vaya a rapear con ella. Eso me gustó un montón, me pareció que tiene como un equipo armado muy interesante. Y bueno, sacó un adelanto de su disco, se llama La Elegida, así que vamos a ver qué onda. Y como siempre digo, si les gusta, vayan a apoyar a los artistas, que son artistas under, que la están peleando, que le están poniendo todo. Así que si les gustó, vayan, métanse en el canal de Zoe 1 y apoyen la movida. Vamos a ver qué onda. ¡Oh! 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 Por ser guacha, me toman de mala Seguro que un par de raperos me los cargo al hombro Por aquí me chico en la presenta en el camarín Lo que me importa es que me escuchen personas con auris Se identifiquen con mis letras, bumpen los gis Para poder saciar el alma, espíritus con hambre Esto a quien siempre respeta que hay una raíz Sin olvidarse es que primero se salió de abajo No importa cuánto ella es cobrando si no soy feliz Y no hay pasión en el camino, me da igual tu fajo Me van a ver cansada pero no rendida En letras desquiciadas, hit de las gradas como bienvenida Y de en vivo y en los micros me gano la vida Por mi flía, por mi gente y por sentirme elegida Me van a ver jugada pero no perdida Manejo el ex y siempre el ojo está en mi disciplina Sin miedo en las andadas, recordando la salida Voy a lograr lo que quiero aunque haya algo que me lo impida A ver, lo voy a parar acá porque es más o menos en la mitad del tema Me parece que está tremendo esa instrumental, me encanta En la instrumental, algo que no había dicho Agita, Wira y Punga El Punga lo conozco, Agita, Wira no Pero al Punga ya lo escuché en varios trabajos de Dillon Con Rompe en vivo Y sé de lo que es capaz, estuve escuchando muchas instrumentales de él Así que realmente creo que hay un boom-bap muy violento Que eso está muy bien, o sea realmente porque la voz de ella Ella al tener tanta intensidad en la voz Y subir ese tono por momentos Creo que hay que tener un instrumental de audios de este calibre Un muy buen bombo que realmente se note Con mucho kick Y el tambor que es este tambor característico de lo que es el boom-bap Pero lo llevaron ahí a una rosquita más le dieron Que me gusta el audio Y sobre todo el volumen que le pusieron No llega a ser ese volumen de boom-bap que te rompe la cabeza Pero realmente tiene muy buen volumen el beat Y me gusta mucho esto de laburar los audios El hi-hat es un hi-hat Por así decirlo, un poco más diferente No es ni muy pastoso, ni muy agudo Está como ahí Algo que me hubiese encantado capaz Para darle un poco de matiz a ese ritmo Le hubiese puesto capaz que un shaker a contratiempo en el estribillo Como para ponerle una ondita diferente Igualmente creo que de arreglos Hace mucho que no he escuchado un boom-bap Como tan creativo En lo que son los arreglos de bombo y tambor Que creo que son fundamentales para que un boom-bap explote Ella me encanta Creo que tiene barras tremendas Que es muy agresiva Y eso a mí me ceba Me gusta, me parece que está buenísimo Y hay mucha calidad acá Y eso es lo que hay que destacar sobre todo El hecho de que las clava todas De que está buenísima la letra Y que realmente es un producto muy interesante Y con el video y todo El video está buenísimo Sigamos Libre Ahí vienen chiquititos Y van sumando las capas Ahí están Que no quise que crezca Me ofrecí a arruinarme Ángeles que ayudaron Uuuuh Estoy buscando la manera de encontrar la paz Nunca fue tan importante la money y el pun Si esto me apasiona, dejo el interés atrás Solo nací para representar el hip hop nacional Pero no rendí de letras desquiciadas Hit de las gradas como bienvenida Vida en vivo y en los micros me gano la vida Por mi flía, por mi gente y por sentirme la elegida Me van a ver jugada pero no perdida Manejo el ex y siempre el ojo está en mi disciplina Sin miedo en las andadas recordando la salida Voy a lograr lo que quiero aunque haya algo que me lo impida No, 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 no Qué bomba, loco, qué agresiva, me cabe tanto esto Me parece que el video está buenísimo, que ella la rompe mal La instrumental muy buena, la verdad, muy buena Ah, la mezcla del máster también era por Punga, muy interesante Realmente muy interesante porque sonaba muy bien eso Estaba como muy bien grabado también, así que Tremendo, loco, tremendo Y estoy también muy contento de que la voy a poder ver en vivo otra vez en Rosario Viene acá para el Argen Bars Uy, como me trago Pero muy bueno, la verdad, estoy muy contento, muy contento Así que si les gustó denle like, comenten lo que tengan ganas Vayan a dejarme los comentarios del artista que tengan ganas que reaccione Por supuesto pueden apoyar el canal de Soy1 y a este video Métanse, comenten, denle like Como para ir moviendo este video que es parte del disco que viene Así que nada, muchas gracias por el apoyo a todos Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!